Saludos a toda la comunidad IJES, a toda la comunidad estudiantil y a nuestra ciudad Querétaro en general. Estamos aquí con dos personas muy especiales para discutir un tema vital para la gastronomía de nuestro país. Con José Antonio Vidal, presidente de la Organización Mundial de No Turismo. Y también con Olivia González, nuestra rectora de IJES Universidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues encantada de tener de visita a tan honorable personalidad y sobre todo pues un gran acompañante para una carrera que recién inicia y que necesita mucho acompañamiento en la parte académica. Creo que el expertise que tiene el maestro José Antonio Vidal en este mundo tan apasionante, pero tan antiguo para ellos y tan nuevo para nosotros como es el mundo del vino. Pero también de el enoturismo, porque de pronto nosotros pensamos mucho en el vino, pero hay que pensar también mucho en el entorno y en el ecosistema. Es correcto. Bueno, platicábamos antes de empezar acerca de que Querétaro está siendo cada vez más reconocido por su aportación en el enoturismo. Y quisiera hablar ahora de la importancia de la presencia del presidente aquí, José Antonio, particularmente para la Universidad IJES. Bueno, para nosotros es muy importante porque estamos incorporados, hay un brazo de esta organización mundial que es el académico. Y al inscribirnos nosotros como aliados a esta organización, pues nos podemos sentir cobijados de la aportación que ellos pueden darnos en la co-creación de planes y programas para fortalecer con su experiencia, pues donde nosotros necesitemos acompañamiento. Así es, así es. Nosotros desde nuestra Meta Academy, lo que facilitamos a las entidades educativas es precisamente esto, la posibilidad de crear conjuntamente los programas formativos que la universidad y el sector puedan necesitar en cada momento y en los formatos que se consideren más adecuados para los estudiantes y para el mercado en definitiva. Bueno, hablabas de la importancia que está adquiriendo Querétaro en materia turística y en materia enoturística dentro de la nación, del Estado Federal de México. Es así, es así. Lo que es importante es definir el alcance de esta notoriedad del Estado de Querétaro en materia gastronómica y en materia vinícola. Es decir, ¿nos conformamos solamente con ir conociéndonos más y mejor dentro del país o queremos tener una proyección internacional a mayores? Si esto es la segunda opción, pues evidentemente estamos obligados a, una vez más, co-crear una marca-destino enoturístico querétaro que identifique claramente el por qué visitar Querétaro y no otro Estado y otro destino en particular. Y esto es un trabajo de colaboración público-privada, evidentemente. Todos debemos estar implicados en la creación de esta marca que va a ser la marca-país, la marca-destino, la marca-Estado. Y cuando vengo todos debemos estar implicados, es no solamente la medición pública, no solamente las entidades educativas, no solamente las empresas, sino también los residentes. Hay que consultar también a los residentes qué les parece esta marca en la que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque se trata de que ellos mismos sean los principales embajadores de nuestro Estado. Esto es fundamental. Hay una labor formativa, una labor educativa de fondo que es la base en todos los órdenes de la vida. Y yo creo que esta iniciativa que tiene, dije su universidad a través de su rectora Olivia, es fundamental. Tienen muy claro que el sector vinícola, sin el apadrinamiento, el apoyo, el asesoramiento del sector turístico, hoy día queda insuficiente como tal. Es decir, la mejor manera de conocer los vinos, la gastronomía, la cultura y patrimonio es visitándolos. Es ir yendo a los sitios, es ir hablando con las gentes. Es consumir. Y eso es el monoturismo. Para unirnos entre todos, compartir conocimiento, compartir experiencias, disfrutarlas y difundirlas. Muy bien. ¿Cuáles serían los retos que tenemos primeramente como universidad, pero también los retos que tiene el Estado e incluso, por qué no, los retos que tiene el país para seguir incentivando el enoturismo? Bueno, con respecto a eso, en una carrera que ya tiene 23 años, que es gastronomía, yo te puedo decir que el reto ha sido grande. Porque investigar la cocina y ponerle un texto y ponerle un contexto para que sea reconocida por los propios habitantes del Estado y que hoy es un patrimonio de los queretanos, pero que la desconocen, pues imagínate lo importante que es acompañar un plato que sepa región con un vino que sepa región. O sea, ahí conformas y das el pretexto correcto para dejar satisfecho a un turista con sabor a región. Entonces, ya estás definiendo, estás ofreciendo un producto distintivo. O sea, las regiones nos debemos de vender como un destino atractivo por todo lo que ofrecemos. Por todo lo que ofrecemos, como decía José Antonio, en conjunto. O sea, no podemos dejar nada al azar, tenemos que cuidar el todo. Bueno, qué bonito el término, Olivia, que has utilizado de acompañar el vino con el alimento sólido que es la comida. El término que se utiliza es maridar, ¿verdad? Pero claro, es que maridar es un término muy limitativo, porque hay unicidad, esposo-esposa. Bien, ¿qué queremos decir? ¿Que este vino marida con este plato, este platito con este vino? Absolutamente no, ¿verdad? Pues no tiremos piedras contra nuestro tejado. Hablemos de compartir, armonizar, combinar. Acompañar. Acompañar, pero ya no maridar, eso ya es del siglo pasado. Del siglo pasado. Del siglo pasado. Por otro lado, disculpadme la importancia de crear equipos, en este caso internacionales. Omet Academy, que es nuestro brazo de conocimiento dentro de la organización, tiene directores nacionales de Omet Academy en cada uno de los países en los que hay vinieros, en los que hay producción vinícola. Es decir, nosotros, el programa que nos ha presentado IJES, vamos a consensuarlo, en primer lugar, presentarlo a nuestra directora para México de Omet Academy. A partir de ahí, haremos un consenso con todos los directores nacionales de Academy, se lo presentaremos a Olivia y a partir de ahí seguiremos avanzando. Ese es el modelo de comenzar a trabajar de una manera armoniosa y entendiéndolo desde un principio. Muy bien, y antes de concluir esta entrevista, sabemos que la mayor parte de nuestra audiencia, los que van a estar ahí al pendiente de esta videoentrevista, pues van a ser estudiantes, van a ser personas también que están buscando dedicarse a esta carrera. ¿Qué les podríamos decir a ellos de lo que se presente en el horizonte para el enoturismo y la analogía? De manera que se incentiven a continuar y hereden, ¿no? Y continuar con el legado de lo que ustedes han construido a lo largo ya de décadas. Bueno, lo primero que tenéis, debéis identificar, es la línea profesional y de conocimiento a la que nos queréis acercar. Por un lado está la viticultura, la etnología y el turismo. Son sectores industriales diferentes. Estamos hablando de un sector primario e incluso en algunos puntos secundarios, el sector turismo es sector servicios, es sector terciario. Por lo tanto, si decidís ir hacia el sector primario o secundario, que es una vía de conocimiento, turismo es otra vía. Y enoturismo es turismo, es sector servicios. No es ni viticultura ni enología. Es un turismo que se desarrolla, eso sí, en destino vinícola. Pero fijaos, cuando un enoturista, o cualquiera de vosotros, puede serlo, en cualquier momento además, porque hay propuestas muy aceptables económicamente para poder disfrutarlas, pues puede plantearse perfectamente el hecho de tener, de desplazarse a cualquier destino. ¿Os planteáis solamente ir a visitar bodetas el fin de semana que vayáis al destino? Seguramente, ¿no? Iréis a dos, máximo tres. Pero el resto del tiempo, ¿qué vais a hacer? Conocer donde hoy sigue. Ir a restaurantes, ir a museos, ir a dar pasos a la naturaleza, que normalmente los destinos vinícolos son destinos de naturaleza. Es decir, hay una oferta complementaria impresionante. Y eso es lo bonito. Incluirnos todos, todos los recursos turísticos que hay en un destino, no verse como competencia, sino como competencia, competir desde la colaboración, y así todos crecemos. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias a nuestra audiencia. Gracias, Oli. Ha sido un placer. Y bueno, yo soy Rodrigo Almada. Esto ha sido una entrevista acerca de iconoturismo con nuestros queridos invitados. Estamos a sus órdenes, hijos de su universidad. Ojalá que se acerquen para una orientación. Y lo más importante, estamos para co-crear con OMED. Así es, a disposición. También para vosotros, si estáis interesados en colaborar con OMED en prácticas, podéis dirigirnos a vosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.